¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, soy elberritosim01 Y bienvenidos a este vlog, vídeo, como queréis llamarlo, de mi historia con los sims Yo sé que alguna vez he contado mi historia con los sims Pero quizás la he contado de una forma lenta, o matizando, o así de una forma rápida Pero os la voy a contar bien contada, una historia de cómo conocía los sims, a cómo ha llegado hasta el día de hoy Y bueno, pues todo empezó en el año 2000, y yo en el año 2000 era un niño pues rebelde Bueno, no era rebelde, era un niño muy inquieto, muy imaginativo, y yo de una película, o de una caja de zapatos, o de cualquier cosa Hacía un juguete, entonces a mí me regalaban juguetes, pero yo, digamos que no nos hacía el caso que quería hacerles Entonces yo de cajas de cartón hacía, por ejemplo, mesas, o sillas, o camas para los muñecos Bueno, era increíble, entonces un día llegó el novio de mi hermana y me dijo Te voy a instalar en el ordenador que teníamos en casa, un ordenador muy viejo Te voy a instalar un juego que se llama Los Sims Y es, tienes que hacer una casa, y bueno, pues tienes que crear un personaje, y tienes que hacer que vivan, tienes que hacer que sobrevivan Entonces instaló el juego en el ordenador, un ordenador que no tenía apenas 4 GB de memoria, no tenía nada más el ordenador Entonces lo instaló, y mi hermana y yo pues lo iniciamos y empezamos a jugar Mi hermana se enganchó, y yo me enganché Si es verdad que ahora que estoy retrocediendo en el tiempo, tengo la sensación de que fue ayer cuando todo eso pasó O mejor dicho, fue hace una semana cuando yo conocí a Los Sims, no sé, tengo esa cosita en la mente Y me dijo, bueno, yo te voy a regalar la copia que yo tengo de Los Sims Dice, por si se te desinstala o algo, que tú puedas jugar Entonces yo creé una carátula Porque yo tenía una copia De Los Sims que no era original Y bueno, yo os la voy a enseñar Porque Porque no se me caen los anillos por decirla Y era esto de aquí, vale, no sé si lo veis Los Sims 1 Y una cajita ¿Veis? Y aquí tenía yo pues mi juego de Los Sims 1 Vale, aquí tenía yo esto ¿Veis? Aquí lo tenía yo Y bueno, y aquí pues estaba el CD Que bueno, pues ahí, ahí estaba Y bueno, pues luego había una descripción ¿Vale? Porque aquí ponía Los Sims Eh, muy vivos De Sims muy vivos Y luego ponía Los Sims más vivos que nunca Eh, sirve para crear una familia Y empezar con su vida Hacer que tengan hijos Y No sé, porque está Está Se mojó Y si veis aquí Aquí pone Clapaucius Que lo puso mi hermana Ahí se ve Clapaucius Así que bueno, pues Ese era el truco del dinero Pero bueno, luego un poquito más adelante Pues Me regalaron este ¿Vale? Que es el juego ya Original Session De Los Sims 1 Más vivos que nunca Y bueno, pues aquí ya Si lo tenemos Si lo tenemos Y bueno, pues Pues mirad que guay Que bonito Y pues mi obsesión con Los Sims Duró muchos años Hasta el 2005 Creo que jugué yo a Los Sims 1 2005 Hasta Que yo empecé Se me rompió el ordenador Y se me quedó el juego De Los Sims Eh Magia Potagia Se me quedó dentro del ordenador Hubo una subida de tensión En casa Y el ordenador Murió Además murió El día que el Madrid ganó No sé qué copa Ganó el Madrid Que yo me fui con mis vecinos A celebrarlo A mí que no me gusta el fútbol Pero yo salí a la fuente De mi barrio A celebrarlo Y Volví Y el ordenador estaba apagado Y ya pues Ahí murió Murió Los Sims Pero claro Yo estaba muy deprimido Porque el CD Estaba dentro Dentro del ordenador Entonces Entonces El novio de él Que era novio De mi hermana Logró sacar el CD Del ordenador Y el CD No sufrió daños El ordenador Si sufrió daños Al intentar Sacarlo Pero No sufrió daños Lo que era el disco Entonces Bueno Yo me alegro El ordenador Que fuera lo que fuera Pero El disco Sobrevídeo Y luego Pues Yo estuve Un año Sin ordenador Más o menos Y yo empecé El instituto Esto Nunca Lo hagáis Por favor Esto Nunca Lo hagáis Lo que hice yo Empecé El instituto Y yo Pues conocí A mi amiga Estefanía Mi amiga Estefanía Pues un día Dijimos Pues no vamos a ir A primera hora Ni a segunda hora Entonces Mi amiga Estefanía Tenía Los Sims 2 Este Este Era este Porque este Me lo regaló Luego ella Tenía Los Sims 2 Además este juego Porque a mi hijo Toma y tú Te lo regaló Y me lo regaló Además Este juego Es raro Porque no tiene El librito Con las Con la clave Con el serial Pero Porque lo perdió Pero bueno Y entonces Mi hijo Dice Ay Puedo jugar Y mi hijo Si anda Juega Y me los Puso Me enamoré Pero antes de eso Antes de eso Me he perdido Volvamos un par de años Atrás Cuando salieron los Sims 2 Una vecina mía Yo todavía tenía Otro ordenador Y todavía jugaba Los Sims 1 Y mi hijo Una amiga Tengo los Sims 2 Te los voy a dejar Que los instales Pero Piezan Casi 4 gigas Lo que tenía Mi ordenador En aquel momento Entonces yo Puse el disco 1 Y el ordenador Pues no podía Con el juego Entonces bueno Continuamos Me enamoré Los ojos me hicieron Chiribitas Chiribitas me hicieron Los ojos Entonces Entonces Ahí empezó Mi perdición Con los estudios Y perdíse Mi perdición Con todo Entré Como en un En un bucle De obsesión Con el juego Malísima Yo todos mis ahorros Me los gastaba En un locutorio Que había cerca de mi casa Para jugar a los Sims Yo Bueno Mi amiga me regaló el juego Mi hermana Se compró un ordenador Mi hermana No quería saber nada De los Sims Porque sabía Que eran muy adictivos Los Sims No se viven Ahora Como se veían En aquel momento Y yo Pues aprovechando De que mi madre Se iba a trabajar Y mi hermana Se iba a la universidad Yo Logré Hackear el ordenador De mi hermana Para Poder instalar los Sims Y yo dejé De ir a clase Yo Me iba a primera hora De casa Y a las nueve De la mañana Cuando yo sabía Que mi hermana Se había ido Yo volvía Entonces yo Cogía Y yo instalaba Los Sims 2 Y jugaba Y me tiraba todo el día Pum, 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 pum Pum, 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 pum Llegaban Llegaban faltas Pero yo En la matrícula Falsifique el número De teléfono Y puse El móvil Que yo tenía Para que Las horas Los mensajes de falta Llegasen A mi teléfono móvil No me siento orgulloso Quizás Los Sims Es Digamos El agujero negro Que yo pasé Con los Sims Fue un momento Fastidioso En aquel momento Porque yo Pues dejé todo Dejé mi vida social Dejé mis estudios Lo dejé todo Por jugar A los Sims Y fue Fue muy fastidiado Fue muy fastidiado Entonces un día Ya me pillaron Por supuesto Tuve el castigo Del siglo Claro Yo me iba comprando Las expansiones Entonces Yo me compraba Los juegos De los Sims 2 Y yo creo Me compré 3 o 4 juegos Con una amiga Esos que están Ahí Ahí Esos de Ahí Los estáis viendo Pues esos No Esos A ver Es que no sé Si A ver Estos de aquí Estos Pues 4 de ellos O 5 No me acuerdo Me los compré A medias Con mi amiga Y no A mi mejor amiga Pero bueno Entonces yo Empecé a acumular Todos los juegos Pum 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 De mi madre Decía Que raro No tiene ordenador Y entonces mi hermana Decía Porque no ha aparecido Una carpeta De los Sims 2 En el ordenador Si no están Los Sims instalados Y yo Se habrán metido A tu ordenador Te la habrán hackeado Yo por supuesto Que no he sido Vale Me pillaron Por supuesto O llamaron a mi casa Porque yo llevaba 15 días Sin aparecer 15 días Sin ir A clase Por estar jugando A los Sims Wow Wow Eh Imaginaros Mi madre Eh Pfff La decepción Que se llevó No la decepción El castigo Que yo me llevé Mi madre me dijo Dame los juegos Que los voy a vender Ahora mismo Fue un dramón Total Yo cogí todos los juegos Los metí en una mochila Y los llevé a casa De mi amiga Como dije Por favor Hinoa Guarda los juegos Que mi madre Me los va a vender Tenía Terminantemente Prohibido Hablar de los Sims En casa Tenía terminantemente Prohibido Tocar un ordenador Tenía Era como Un centro De desintoxicación De ludopatía Oye Es que yo creo Que llegué A un punto De ludopatía Eh Serio con los Sims Me afectó Profundamente Yo tenía Yo dormía Pensaba en los Sims Me levantaba Pensaba en los Sims Estaba Iba a clase Y pensaban Los Sims Eran los Sims 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 Era horrible Si la ludopatía Puede acercarse A eso Eh Dios mío Es horrible Salir de eso Entonces Estuve un año Sin jugar a los Sims No me dejaban Entonces Es verdad Es verdad Que empezaron Otra vez Como a confiar Un poquito En mí Y mi madre Me dijo Bueno Dice Te voy a dejar Jugar a los Sims Pero vas a jugar Una hora Al día Y vas a jugar En el ordenador De tu hermana Pero sin que se entere Entonces mi madre Se compincho conmigo Me dice Tú los instalas Juegas una hora Y luego Los desinstalas Y desapareces Vale Entonces Por esa fecha Salió Un anuncio Que dijeron En 24 horas Se anunciará Algo grande Para los Sims 24 horas Más tarde Se lanzó Un trailer De los Sims El primer trailer De los Sims 3 Mi cara era Un poema Yo decía What Que es esto Entonces yo lo vi Con una vecina mía Gondelia Que también era una fan De los Sims Y su hermana también Y yo decía No me lo puedo creer Los Sims 3 Los Sims 3 Los Sims 3 Y casualmente La persona que era Mi pareja En aquel momento Una de sus amigas Trabajaba en Electronic Arts Entonces Le dio Esa persona Le dio dos invitaciones Para un evento Que se hizo Del lanzamiento De los Sims 3 En el palacio Santa Bárbara Esta invitación De aquí Nos Teníamos dos Una para él Otra para mí Pero a mí Esa no me la cogieron Ni me dejaron Pasar Y Ahí jugué Por primera vez A los Sims 3 Si es verdad Que yo ahí Tenía un portátil Que me habían regalado Entonces yo jugaba Ahí a los Sims Vale Tengo los Sims 2 Y ahora salen Los Sims 3 ¿Qué pasó? La primera vez Que había unos portátiles Entonces tú jugabas A los Sims Y me puse a jugar Y yo a mi pareja Mira no sé qué Cómo mola Tal Error Se cerraban los Sims 3 Muchos ordenadores Se cerraban los Sims 3 Pero Gracias a A eso Me regalaron Aquel día Este juego Aquí Los Sims 3 Edición coleccionista Que Yo no me lo creía Porque yo llegué A mi casa Mira mamá Lo que me han regalado No sé qué No sé cuántos Que fíjate Que me voy a ahorrar el dinero Que lo tengo reservado Porque no sé qué Y mi madre Está seguro Que te lo han regalado Digo Te lo juro Que me lo han regalado Que no sé qué Y mira un póster Y fotos Y esto de aquí Y bueno Pues lo enchufé En mi ordenador Lo pues Lo encendí Y el ordenador Creo que a la semana El ordenador se quemó Porque Los Sims 3 Pedían más que mi ordenador Entonces Por desgracia Mi ordenador murió Y yo pues Me quedé desolado Porque mi hermana No me iba a dejar jugar En su ordenador A los Sims 3 Entonces Volvimos a la técnica Que teníamos mi madre y yo Al principio Bueno Juegas una hora al día Y Los desinstalas Mi hermana no era tonta Mi hermana sabía Que ahí se estaban instalando Los Sims Entonces un día Se la rompió El ordenador a mi hermana Y le dije Bueno yo te lo arreglo Digo Pero Los Sims tienen una actualización Que Si los tienes instalados Si tienes instalado El juego base El ordenador No se te rompe Entonces mi hermana Ingenua de ella Me dijo Vale Entonces Mi hermana Pues Me dejó instalarlos Mi hermana No sabía que yo jugaba Entonces Entonces Jugando 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 Al final Pues Yo Mi hermana Se compró un portátil Y mi hijo Toma Para ti este ordenador Tú lo gestionas Tú si se rompe Lo arreglas Y tú eres el dueño De este ordenador Yo pues empecé a jugar A los Sims 3 Pues con los gráficos Bajo Porque ya sabéis Lo que da los Sims 3 Y pues Fuera creciendo Mi colección Mi colección Mi colección Mi colección Mi colección Y ahora vamos a la parte Que interesa Cuando yo entre Al TrendySims Cuando yo entre Al TrendySims Yo ahorré dinero Y me monté Un mini ordenador Bueno Un presupuesto bajo Yo me compré Una gráfica Que me costó 100 euros Que además No miento 50 50 Fue yo creo Que uno de los últimos Regalos que me hizo Mi abuela Antes de morir Fue esa Tarjeta gráfica Y bueno Pues fue un poquito Más de memoria RAM Y ya pues Pude instalar Los juegos de los Sims Y un día Publiqué en Twitter Publiqué en Twitter Jugando a los Sims 3 No Antes de esto Se creó La familia Tuitera Las personas Que no lo sepan La familia Tuitera La empezamos a formar En Mr. Games 2505 Que no sé si sabréis Quién es Bueno Y veis que las personas La iniciamos ¿Vale? Valeria M Los Sims de Annie Y Simone Simpush A ese grupo Luego se agregó Bueno Luego en ese grupo Entró M.Prim Entró Dani De Sims Room Miguelón Luego También entró Velf Y bueno Pues Todo fue muy bien Y un día Pues Puse Una publicación De jugando a los Sims 3 Desaventura De la isla Y me escribe Gracia Que era la community manager De los Sims 3 Y me dice Edu ¿Me puedes dejar tu nombre Tu apellido Y tu dirección? Sí Vale Muchas gracias Y a los pocos días Me llegó Me llegó Un carnet No, en verdad No, en verdad no me llegó El carnet Me llegó Una carta Como que estaba En el club Trendy El mío El carnet No me llegó Nunca Ah, si entramos Mario Y yo a la vez Entramos juntos Y luego Salieron Anunciaron Los Sims 4 Es que Es como Fue un periodo Muy Porque yo fue Cuando entré en Youtube Cuando mi canal Estaba Era como Super heavy Todo Eh Yo estaba empezando A conocer un montón De gente del mundo De los Sims Cosa que no había Conocido anteriormente Si es verdad Que yo la conocía Porque yo Hacía historias En Twenty Me empezaron A hacer entrevistas Para Hobbit Consolas Empecé A hacer algo Para Peque Sims Hice algo Para Sims Room Creo Recordar Entré en un proyecto Para crear Un Una web De apoyo Para Simmers Bueno, bueno, bueno Fue Fue todo un caos Increíble Eh Tuvimos los eventos Bueno, antes de los eventos Llegó el lanzamiento De los Sims 4 Los Sims 4 Los Sims 4 Los Sims 4 Que bueno Que No fue No ha sido Todo lo que Nosotros hubiéramos querido Pero Pero bueno Alguna cosa Buena Tiene Vale No es todo malo Tiene un 10% Cosas buenas Y un 90% Cosas malas Y por cierto Lo digo yo Me callo Horroroso Lo nuevo que va a salir De los Sims 4 Lo siento Lo tenía que decir Si no me callaba Ya Me moría Ahí está El guiño Fueron Fue el evento De los Sims 4 Trabajar Toda la familia Twittera Nos conocimos Fue increíble Aquella convivencia Que hicimos En aquel viaje Conocí a youtubers Famosos A webs Que yo Admiraba A gente Conocí las oficinas De Electronic Arts Que era como Me muero Fue Fue muy guay Muy guay Luego tuve Otro evento Que fue El de los Sims Vida en la ciudad Que conocí A Lily Cross Conocí Y no sé A quien más Conocí También ahí No me acuerdo También Increíble Éramos muy poquitos En aquel evento Increíble 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 Y ya pues Hasta el día De hoy Hoy sigo jugando A los Sims Sigo entusiasmado Como seguía Entusiasmado El primer día Gracias a Dios No tengo la dudopatía Que tuve En su día Porque Fue muy heavy Y es más Me acuerdo unas palabras Que un día Mi hijo Mi madre Mi hijo Edu ¿Tú crees? A ti te gusta mucho Jugar a los Sims ¿A ti no te das cuenta Que eso nunca Te va a dar de comer? No te va a dar Ni un euro Me ha dado De comer alguna vez Me ha dado Muchas satisfacciones Me ha dado mucho También me ha quitado mucho Los Sims He conocido A gente maravillosa Cada día Conozco a gente maravillosa Que llega a mi canal El día que yo empecé El canal Lo empecé Con muchos miedos Muchas inseguridades A mí me daba mucho miedo Por la voz Que yo tenía Yo decía Se van a reír de mí Por la voz que tengo Yo no me sé expresar Qué miedo me da Hoy ¿Quién me iba a decir a mí Que iba a estar delante De una cámara? Nadie 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 Me lo iba a decir nunca A mí cuando era pequeño Nadie Se me decían Tú no vales para jugar A un videojuego En la vida Tú no vales para eso Tengo un canal Que tiene cerca de 11.000 Suscriptores 11.000 ¿Tú sabes Lo que son 11.000 personas? Aunque sean 1.000 que os vean Aunque sean 10 Aunque sea 1.000 2.000 3.000 4.000 ¿Qué pasa? Es increíble Gracias De verdad No solamente Son los Sims Sino que también Sois vosotros Los que habéis formado Parte de estos 20 años De los Sims Del por qué Me gustan los Sims Del por qué Disfruto tanto Con los Sims La palabra sería Define los Sims Con una palabra Son Es que son Me pasan muchas palabras Por la mente Pero quizás Es Majestuosidad ¿Por qué esa palabra? Abarca muchas cosas Abarca Para mí es un antidepresivo Total Jugar a los Sims Cuando estás mal Te sumerges en un mundo Que Que Te quita todos los problemas Que tienes Entonces Ayuda un montón A tus problemas Que puedas tener fuera de casa A dejarlos a un lado A dejar a un lado Los problemas que tengas Del trabajo Ayuda a muchas Muchas cosas Y ayuda a muchas personas Espero que la esencia De los Sims Nunca cambie Porque es una esencia Muy bonita Una esencia Que no se puede Corromper nunca Aunque somos Una comunidad Muy tóxica Porque la somos Siempre Siempre lo diré Creo que Cuando hay un Problema serio Estamos todos Y ahí da igual Que nos llevemos Mejor o nos llevemos Peor o pensemos Igual Me remito Al caso Por ejemplo Del fallecimiento De Miss Gerbit Cuando aquello pasó Yo creo que Toda la comunidad Simmer De habla hispana Se volcó Daba igual Lo que pensases Todo el mundo Nos volcamos Con caro Cuando hay algo Que no nos gusta Creo que El 80% De la comunidad Se queja Luego está El 20% El otro 10% Que no le gusta Que le gusta Y luego está El otro 5% Que no sabe No contesto Y luego está El otro 5% Que lame el culo Porque se cree Que van a heredar La empresa Y no van a heredar Una mierda Cariños Lo tenéis que entender Que no lo vais a heredar Por mucho que Lameis culos Pero bueno En este En el mundo Tiene que haber de todo ¿No? Como se dice Y bueno Pues eso es un poco Mi historia Con los Sims Y ahora me preguntaríais Edu De todos los juegos Con cual te quedarías Con cual me quedaría De todos los juegos De los Sims Con cual me quedaría Sin duda Y creo que esta Es un popular opinión Me quedaría Con los Sims 2 Sin duda Con los Sims 2 Sin duda El salto generacional De los Sims 1 A los Sims 2 Fue Tremendo Yo creo que no ha habido Un cambio así Nunca Mirad la diferencia Entre uno Y otro Otro Y uno Así que bueno chicos Pues aquí vamos a dejar El vídeo de hoy Me ha gustado un montón Hacer un vlog Hacía un montón Que no hacía uno Voy a hacer más Voy a hacer más Dejadme en los comentarios De que os gustaría Que hablas la próxima vez Y bueno Pues cositas de esas Así que si os ha gustado Pues ya sabéis Lo que os digo siempre Like, favoritos Y suscribiros al canal Si no lo estáis Así que chicos Ahora si me he vestido Soy Eduardo Sin cielo uno Un saludito muy grande Y hasta la siguiente Chao